Vamos a juntar la luna y el sol Si no te vas a decir que esta es mi canción Siente el abajo que va subiendo Trata con tu chiquita Hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo has perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa alento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Solo me quedo esperando a tu puerta Iba pasando la noche sin velas Y sigo cantando bajo la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el abajo que va subiendo Trata con tu chiquita Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el abajo que va subiendo Trata con tu chiquita No lo ha robado a contra la luna y el sol Bueno gente Me gusto Volvemos a la green flag Pone caution Da reveno Mira que vos sacaste la Ay reveno Mira que vos sacaste la